El reto más importante es que la gente de Acapulco venga, adopte el torneo, crea en él y nos ayude a hacer un torneo grande. Después de tener el huracán Otis y haber pasado a Acapulco por todo lo que le pasó, en nosotros estaba tratar de ayudar al puerto. Y trayendo este tipo de eventos sabemos que ayudamos a la economía, a reactivarla, a darle empleo a la gente. Creo que es un balance muy positivo, es un challenger, no es un 500, pero lo que queremos es que este torneo lo adopte la gente de Acapulco. Se vuelva un torneo de los acapulqueños. Nos estamos sembrando en nuestro primer torneo, repito, pero ahí está la semillita y poco a poco pensamos que el puerto de Acapulco lo va a ir adoptando como de ellos, lo va a ser suyo y esperemos que en unos años sea un gran torneo. Mira, yo creo que para sostener un torneo de estos dependemos mucho de la participación de la gente. Afortunadamente tenemos patrocinadores que nos han apoyado en todos nuestros torneos, el gobierno del estado, la operación la conocemos muy bien, el estadio, el venue está completamente listo para recibir un torneo de estas características. Por lo que el reto está en invitar a la gente que venga y participe con nosotros. En la medida en que la gente se vaya involucrándolo, vaya tomando el torneo y vaya viniendo más a este tipo de torneos, es donde está la viabilidad económica de este segmento. No, no, la verdad es que están encantados, porque como bien lo mencionan, las instalaciones son de un 500. Ellos están acostumbrados a instalaciones un poco más sencillas. No que sean malas instalaciones, pero no de este tamaño y de esta categoría. Están encantados porque el recibimiento es exactamente igual al que le hacemos un jugador como es Beret, con los Itzipas, a los jugadores como Giovanni o como Walton, que van a jugar hoy la final. Les damos exactamente el mismo trato. Entonces, ellos se sienten muy bien, es un reto para ellos jugar en estas instalaciones, ver donde juegan los grandes tenistas, las grandes estrellas, y ellos con su visión de futuro, decir, yo el día de mañana voy a estar en el 500 de Acapulco. Gracias.